del ramo de la construcción, solo aquí en guanatosfm.net Ya estamos en temporada de frentes fríos. Es importante abrigarnos. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Buenas tardes. Hoy es 19 de octubre del 2024. Estamos en su programa La Marcha de los Mayores, el mundo de los sabios y las sabias. Es un programa en donde vamos a abordar varios tópicos. Un servidor, José Luis Real, les da la bienvenida. Y para entrar un poquito en el tema del programa y gracias al ingeniero Israel Trejo por seguirnos permitiendo llegar hasta donde estemos llegando y pues le pediría por favor que si ponemos este pequeño, pequeño video sobre los adultos mayores. No, esperen, salas sin mí. ¿Vamos, Jorge? No, no. No, no. No, no. Entonces, precisamente el tema principal son los adultos mayores, sus derechos humanos y todo lo que los rodea, ¿no? Entonces, pues, un servidor, otra vez, José Luis Reo, les da la bienvenida. No, Carlos, que se va para acá, no sale ahí. Pues, le pido a los compañeros que se presenten, nomás que se pongan dentro de foco porque alguien no está saliendo. Carlos, ¿no? ¿Ahora sí, para acá o qué? No, 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 para acá. ¿Para acá? Ah, ahora sí, mira. Sí, sí, sí. Y aprovechando, miren, ya estamos con el escenario, la escenografía de acuerdo a los tiempos que se están acercando, ¿no? De muertos. El día de muertos para nosotros. Bien, pues, bienvenidos al programa. Espero que de alguna manera participen y, pues, bienvenidos. Muy bien, pues, estamos aquí hoy que es, ¿estamos a 19? Preséntate primero. 19 de octubre, ¿no? Así es. Del año 2024. Este, bueno, mi nombre es Carlos Sepúlveda, integrante de este colectivo de las sabias y los sabios mayores. Este, y bueno, el tema de las personas adultos mayores es un tema de, que no se agota, ¿no? Que constantemente se está abordando, por ejemplo, con el llamado envejecimiento laboral. ¿O cómo dices tú, Mario? Los etéreos, ¿o cómo le llaman? Grupo etario. Ah, grupo etario. Etéreo será cuando pasemos al siguiente, este, ¿no? Bueno, esos conceptos, ¿no? Como en la película de Poco, eso es más o menos el mundo etario, ¿no? Ajá. Y bueno que esta nota me llamó mucho la atención porque dice que más del 50% de los trabajadores tiene más de 45 años de edad, me imagino, ¿no? Y las empresas no están preparadas. Según los últimos datos de la encuesta de población activa, 10.8 millones de ocupados superan los 45 años de edad. Yo recuerdo cuando, cuando, en periodos que estaba desocupado, que iba a buscar chamba, ¿no? Pues resulta que, en realidad, ya a los 30, 35 años ya nos aceptaban. Estamos hablando ya hace de, ahora tengo 75 años, hace como más de 40 años, ¿no? Y no me daban chamba, ¿por qué no? Pues ya, 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 ya era viejo para actividades, ¿no? Pero claro, y además era actividad administrativa, contable, las cosas muy sencillas, ¿no? Pero pues ya no, no, no les, no les, este, ya éramos el desecho de la producción capitalista, ¿no? Sí. Y órale, vete para otro lado. Estoy usted. Sí, que yo, bueno, yo soy Mario Salazar, presente en este programa. Antes de iniciar este programa, estábamos discutiendo si abordábamos la situación que ocurrió en el estado de Jalisco, que nosotros consideramos, pues, bastante grave para este grupo etario que anda buscando Carlos, porque aumenta el grado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, ya tuvimos seis años de experiencia en este sentido. Aumenta las posibilidades de abandono y aumenta el tema de la violación o la conculcación de sus derechos. Entonces, comentábamos que si abordamos el tema, pero concluimos que no, porque nos da asquito, ¿no? Nos da mucho asco, ¿no? Este tipo de... Sí, ¿no? De plano que... Pero bueno, o sea, nosotros seguiremos reivindicando la importancia que tienen los adultos mayores, ¿no? Y más adelantito voy a dar dos ejemplos, así, muy notables, de la participación de los adultos mayores en la vida social. Me imagino que te refieres a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Correcto. Le dio el triunfo a Movimiento Ciudadano. Sí, correcto. Y que las políticas de este partido en el estado de Jalisco han sido, pues, de dejar al adulto mayor fuera de la jugada, en este caso, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? Hay la evidencia, ahí está. Sí. Y ya hemos hablado, pues, de cómo se canceló el Instituto Jaliciense del Adulto Mayor. Con todos sus... De Canción al Adulto Mayor. Y JAM. Sí, ¿no? Y otros institutos. El de la mujer, el Instituto de las Artesanías. Varios que este señor que está ahí en el Palacio de Gobierno consideró que no eran importantes para la ciudadanía y con la mano y la cintura los desapareció. Y que, bueno, a lo mejor este resultado entra en el juego de poder que se está llevando a cabo a nivel nacional, ¿no? Claro. Del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Sí, ¿no? Y el Poder Legislativo, ¿no? Con respecto a esta ley de la... a esta modificación constitucional del Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso... ¿Cómo darle más poder, sobre todo en un estado tan importante como Jalisco, a Morena, no? ¿Cómo darle el triunfo, pues, en esta pelea de poderes a nivel nacional? Sí. Y que hicieron a un lado todas las pruebas de los... de estos boletas electorales encontradas en bolsas de basura, la diferencia de los votos, la intervención del clero en las elecciones, todo esto, pues, ¿no? A lo mejor no fueron pruebas suficientes, ¿no? Pero, bueno, eso es parte del escenario nacional. Carlitos. Sí, yo creo que, indudablemente, tener muy claro que son intereses más de grupos de poder, ¿no? Sí, claro. Los llamados cárteles inmobiliarios, que aquí en Jalisco y en varias partes de la República se han diseminado, pero terriblemente... En la Ciudad de México, por ejemplo. Y que, bueno, en Jalisco, históricamente, predomina el conservadurismo, ¿no? El conservadurismo y la influencia del sector eclesial, pues, es muy fuerte, ¿no? Ya no digamos en la parte de los altos, ¿no? Pero, en general, hay una sociedad en Jalisco que está conformada... ¿Cuáles son los poderes fácticos en Jalisco? Los empresarios, por ejemplo, ¿no? Que son los que pertenecen a esa organización clerical de derecha y ultraderecha llamado Opus Dei y Caballeros de Colón. Y Yunque. Que son los que determinan quién es el próximo candidato a la gubernatura. Porque está de por medio el interés del capital, el interés económico, ¿no? Y aunque digan que Jalisco, ahora con esta campaña, con estos de naranjas podridos, ¿no? Que el mejor Estado de la República, claro, aporta porcentualmente al Producto Interno Bruto del país una cantidad importante, ¿verdad? Igual que Monterrey, igual que la Ciudad de México, o sea, en los estados y en donde el poder del capital es muy creciente y donde las inversiones extranjeras apuntan sus... Sus baterías, sus inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues además también debemos de entender que la gran mayoría de la clase de trabajadores está domesticada, está controlada, ¿no? Está bajo la sujeción, a pesar de la reforma del 2019, la reforma laboral, sigue predominando esa violación sistemática a los derechos humanos laborales, ¿no? Y sindicales y el atraso, indudablemente, de la mayoría de la clase trabajadora mexicana. Ya no digamos los que trabajan en la industria, en el sector servicios, o en el campo, ¿no? O en el comercio. Entonces, indudablemente que el potencial económico y social que determina y despierta intereses, intereses, este, pues lesivos para la mayoría de los jaliscienses, ¿no? Pero también esto tiene que ver con esa historia donde cuando las grandes movilizaciones que hubo en la década de los 60, 70, ¿no? En Jalisco, con la irrupción de la tendencia democrática del subter, que fue un movimiento de carácter nacional muy importante, que logró integrar a distintas organizaciones sindicales y avanzar hacia una propuesta de un proyecto de reestructuración de la clase obrera, ¿no? Y del movimiento obrero a nivel nacional, que no se logró, pues, pero bueno. Y Jalisco fue una sede muy importante, estratégica, porque la sección Jalisco del subter y al frente de cual estaba un viejo lobo de mar del sindicalismo charro, ¿no? O sea, se ve esposos, ¿no? Que tenía mucho ascenso en la base de trabajadoras del subter, porque era, como decir, esta es la palabra del jefe y esa es la que se llevó a cabo, ¿no? Nosotros tuvimos que abrir espacio ahí para reunirnos y avanzar en lo del Frente Local de Acción Popular. En fin, ya estaba involucrando cosas, porque fíjense que aquí en este librito de Euskadi, crónica y parte de guerra, ¿no? Cuando aquella huelga y que los compañeros tuvieron que ir hasta Alemania, allá a la Asamblea de Accionistas de Euskadi, de Continental, ¿no? Así. Abrir diálogo, abrir este, todo esto. ¿Duró la huelga tres años? Duró tres años, ¿no? Tres años duró. Y recuerdo cuando fuimos nosotros ahí, partió la instancia, porque, bueno, no habían reconocido la huelga porque las autoridades laborales estaban totalmente vendidas a la Transnacional Continental. Hay que recordar precisamente lo que estás hablando, de quién estaba en el poder a nivel nacional. Exacto. ¿No? Sí. Y entonces era en el periodo de Fox. Así es. Y Abascal Carranza. Abascal Carranza en la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, ¿no? Aquellos que también después de este, en el sexenio de Calderón, desaparecieron de un plumazo al sindicato de electricistas, ¿no? Sí. Más o menos era la consigna, ¿no? Y, bueno, y pues me dio por, ahora que estuve ahí, este, descansando como doce días, ¿no? Recostadito, pues iba al bañito y empezaba a leer esta, este libro que publicó La Casa del Mago, Hermel Hildurín Reza, ¿no? Digamos que era tu cuarto de inspiración. Sí, mi cuarto de guerra, pues. Sí. Muy bien. Sí, así pasa. Lo que pasa es que ahora ya no hay tantos periódicos como antes, porque antes te metías con el periódico. Exacto, ¿no? Y esta reseña, ¿no? Muy interesante, pues, porque a mí me tocó acompañar en esta gira a los compañeros, ¿no? La gira que hicimos desde Guadalajara, bueno, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, el estado de Hidalgo, ¿no? Y llegamos con lo de San Salvador a Tenco, ¿no? Y los trabajadores de Euskadi, había obviamente compañeros ya con muchos años de antigüedad, ¿no? Especialistas en la materia, en la producción de llantas, ¿no? Y tenían una maquinaria más moderna de, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Esta empresa, que en algún periodo estuvo bajo el comando, era dueño Carlos Selim Elú, que luego se apropió de teléfonos de México, que fue una concesión de Carlos Salinas de Gortar, y en fin. Toda esta liga, esto que nos puede servir como marco general para la memoria histórica, pero muy interesante este libro, yo digo, bueno, esto tendríamos que estarlo promoviendo, ¿verdad? Aquí colaboramos en esta parte de lo que denominó Holguín, crónica y parte de guerra, pues es que era una guerra realmente, ¿no? Una guerra entre lucha, entre dos clases sociales, los capitalistas transnacionales y los obreros, ¿no? De Euskadi, que aún con todas las contradicciones internas como sindicato, porque siempre existió la vertiente contraria a los compañeros que tenían de alguna manera la dirección del sindicato, ¿no? Es decir, los que siempre estuvieron a favor de los empresarios y de los charros, ¿no? Y en contra de la corriente roja, ¿no? Y entonces esas cosas, pues me han hecho que vaya hacia atrás, ¿no? La memoria, y entonces una riqueza muy interesante que aquí se recoge, ¿no? Este, y bueno, pues a mí me tocó hablar en los mitines y toda esta cosa, ¿no? Y pues esta foto aquí donde estoy en el Zócalo, imagínense, ¿no? Hablando, en mi vida me hubiera imaginado, ¿no? Que estuviera allá arriba de los camioncitos de Ruta 100, ¿verdad? Además que la foto es muy mala, pues, esa de la contraportada. ¿Y cómo no? Ahí estoy con mi sombrero. Parece que estás en una peregrinación, una catedral, Carlos. Sí, porque abajo estaban los compañeros de San Salvador Atenco bailando con sus machetes. Con los machetes, ¿no? Toda una festividad, ¿eh? Muy importante, muy interesante. Y recordando los nombres de varios compañeros que aquí se da cuenta en esta crónica y parte de guerra, este, eran compañeros, a mí me tenían mucho aprecio, porque pues yo siempre estuve ahí al lado de ellos desde, uh, cuando empezaron sus luchas en los 70, ¿no? Aquellos compañeros que se pusieron en huelga de hambre en la Ciudad de México, ¿no? Dos compañeros, ¿no? Que habían sido despedidos ilegalmente. Y en este periodo previo al estallamiento de la huelga que no había sido reconocido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, este, determinó, de ahí de, recordamos esta parte porque, bueno, ahorita está en la propuesta de la reforma al Poder Judicial y el poder, este, en el campo laboral, totalmente, este, corrupto, ¿no? Hasta el gorro estaba. Entonces, eh, los compañeros tuvieron que dar la batalla, estallar la huelga, yo recuerdo, pues, que, no me acuerdo si tú fuiste, Luis, a esa marcha que salió del salto del pueblo para instalar la huelga ahí a la planta. Iba el doctor Rubén también. No sé si iba Nacho, Nachito. Yo creo que también Nachito, sí, varios compañeros de ahí de, de seguros, del almacén, ¿no? Que siempre estuvimos ahí apoyando. Y entonces había, la gran mayoría de trabajadores ya tenían años de antigüedad, laborando ahí en los departamentos. Uno de ellos, por cierto, aquel departamento que le llamaban, eh, de humo negro, algo así, donde se respiraba todo el polvo de las llantas, y ahí el compañero, este, Raúl Muñoz Delgadillo, ¿no? Actualmente está al frente del Comité Independiente de Defensa Ambiental en el salto. Él pescó la enfermedad y sus pulmoncitos, ¿no? Lo tuvieron que, este, ¿cómo se dice? Incapacitar. Pensionar. Pensionar. Pero tuvo que proceder. Enfermedades por enfermedades. Enfermedades laboral. Laboral. Profesional. Pero para lograr eso tuvo que demandar. O sea, también hay hijos de los derechos, ¿no? Y además de ser un sindicato de lucha y todo. Pero bueno, toda una estrategia. Y luego cuando despiden a Chuy Torre y a los más compañeros de la Corriente Roja también, ¿no? Previo a toda esta decisión de cerrar la planta, ¿no? De manera arbitraria. En fin. Total, una lucha muy ejemplar. La recuerdo, pues, porque estoy leyendo esto y es como volver a vivir esos pasajes, ¿no? De todos estos encuentros que tuvimos con la gente en lucha y los compañeros campesinos de San Salvador Atenco. Porque cuando llegamos a la Ciudad de México y que salimos del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Pues ahí iban, este, era cuando estaba creo que Van Dyck, del Secretario General, ¿no? Y ahí estábamos en la foto arriba de los camioncitos de Ruta 100. La compañera Gloria Flores Terríquez y yo con mi sombrero acá, ¿no? Muy machín y al lado de los compañeros de San Salvador Atenco con su sombrero. Porque ellos vendían esos sombreros, ¿no? Y el sombrero en el que yo aparezco en esta foto, pues resulta que un compañero de Euskadi me la regaló y la tengo también en grandote así. Voy a hacer una exposición histórica en donde yo aparezco en mítines y todo, ¿no? Pero entonces, y hago referencia a esta porque me da mucho gusto esta cuestión de la memoria histórica, ¿no? Que es un tema que ahorita está, digamos, como de moda, por decir de alguna manera. Y que en el caso específico de ahora que está la Feria Internacional del Libro ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, pues está recurriendo a temas del Movimiento 68, la Fundación de la Liga, la aparición de General Vázquez Rojas, de Euskadi Cabañas, ¿no? Y acaba de aparecer un libro más o menos así como de Gresote, el 68 mexicano, ¿sí? Que es, no recuerdo el nombre del compañero, este, autor. Y bueno, lo estaban dando a 650 varos, ¿no? A peso la obra. Y lo bajaron hasta 450, ¿no? Sí, pero bueno, muy interesante porque indudablemente en el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, se va a promover justamente la cuestión de la lectura, ¿no? Círculos de lectura, comunitarios, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es muy interesante porque finalmente las distintas visiones que se tienen y los análisis y las investigaciones de los procesos de lucha, ¿no? Que se han gestado antes y después del 68, son muy importantes. Y se recoge, bueno, que nos ha tocado, nos está tocando vivir este periodo, ¿no? Desde 2018 y la continuidad del proyecto Alternativo Nación o el segundo piso de la transformación. Este, claro, en medio de contradicciones y en medio de intereses muy fuertes, ¿no? Como esta ofensiva contra la reforma judicial y que ha llegado, pues, a niveles así de, de, ¿cómo diríamos?, de confrontación muy fuerte, ¿no? Sí, todavía. Pero bueno, y ahí nosotros, el sector de los dos mayores, pues, seguimos ahí, este, en la, en esta batalla, en esta lucha por, eh, lograr ser visibles, ¿no? Y que, bueno, las nuevas legislaturas, tanto la estatal como la federal, pues, a ver qué tanto, aunque dentro de los 100 puntos de, de las acciones de gobierno de Claudio Sheinbaum, están, pues, los llamados, eh, este, programas sociales, ¿no? Que son insuficientes, indudablemente, porque la situación del país todavía sigue teniendo mucho rezago después de tantas décadas de estas políticas contrarias al pueblo mexicano, ¿no? Bueno, ahí le paro, porque si no, agarro. No, bueno, todo tiene que ver, estamos, este, hablas de la memoria histórica, hablas de la participación del adulto mayor, y en medio de esta, de este boom de las relaciones a través de los medios de comunicación de las redes sociales, pues, lo menos que podemos hacer los adultos mayores, en este caso, como tú, como Mario, que han tenido años y años de luchas, que han enfrentado luchas, este, sindicales, sociales, pues, es importante para los jóvenes, por lo menos, este, dejarles esa, esa enseñanza, esa reflexión, ¿no? Y estábamos hablando, por ejemplo, de esta modificación constitucional del Poder Judicial, que el resultado de las elecciones en Jalisco es parte de esa lucha, al menos es el análisis que podemos hacer con nuestra experiencia, ¿no? Y, 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 porque este, también lo podemos relacionar con que el Estado de Jalisco, para Movimiento Ciudadano, es más importante, creo yo, que incluso que Monterrey, ¿no? Por quienes están representando al Movimiento Ciudadano aquí, y cómo, cómo han impulsado esta idea de que Jalisco hay que, hay que blindarlo, ¿no? Defendamos Jalisco, ¿no? Pero defenderlos, defenderlos de quién, ¿no? De, de quienes se quieren apoderar de este territorio, incluso amenazando con separarlo de la, de la federación. Sí. O, cómo el gobernador actual, este, no el electo, sino el actual, este, dice que va a ir en contra de la, de la modificación a la, a la, al Poder Judicial, ¿no? Sí. Que como Estado va a ir en contra, ¿no? Entonces, creo que la resolución del Tribunal Electoral, por eso creo yo en lo personal, que esta puede ser parte de cómo resolviese el Tribunal Electoral Federal a favor de la EMUS, ¿no? Claro. Creo que, creo que este, a lo mejor me estoy imaginando, o como dicen, es una mentalidad conspiracionista, pero creo que no está muy lejos de la realidad en la lucha de poder. Sí. En este, en el país, cómo están las cosas. Algo como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Con, con el presidente Petro, ¿no? Petro. Que mediante la vía legal, o legal a la vida, ¿no? Pretenden ya tumbarlo, ¿no? Ahorita hay un ciclo de películas y documentales de, sobre el tema de Colombia, ¿no? Sí. Que tiene varias sedes, ¿no? Este, a ver qué día nos vamos a echar una peliculita de esas por ahí con el compañero Anton, que si nos ve y nos escucha, los saludamos con mucho gusto y aprecio. Bueno, yo creo que es importante, de manera cotidiana, abordar el análisis de esta nueva situación que se presenta, porque, desde mi punto de vista, sí afecta y es un retroceso para las propuestas de este sector, ¿no? De la población, ¿no? Sobre todo en las partes que tienen que ver con leyes, con decretos, con planes, ¿no? De desarrollo, ¿no? Para el adulto mayor, pero, bueno, es muy temprano como para dar conclusiones. Bueno, yo espero que la gente esto les sirva como para ir aumentando su conciencia crítica, que los lleve a mejorar su capacidad de reflexión política y social, que los lleve, a su vez, a mejorar su capacidad organizativa e impulse el tema de la movilización, ¿no? Yo he estado escuchando ahí algunas voces que dicen, hay que ir preparando la revocación de mandato, pero, pues, no es en Chile a mi otra, pues, ¿no? Este, no es sencillo, sobre todo, con la dispersión que existe, ¿no? En términos organizativos aquí en Jalisco. Pero, bueno, poco a poco iremos teniendo más datos, ¿no? De esto. Yo quisiera, como lo mencioné al principio, platicar de, ahora que estuve allá en Sonora, me tocó conocer a un colectivo de adultos mayores, bueno, la mayoría son adultos mayores, que operan en lo que le llaman el tercer mundo. El tercer mundo es la parte más desértica y pobre de Sonora, ahí desde Santa Ana de Sonora hasta la frontera con Mexicali, ¿no? O sea, el río Colorado, ¿no? La parte de altar, el sázabe de, este, Tumultama, todo eso, es por donde cruzan gran parte de los indocumentados que se avientan por el desierto, ¿no? Y este grupo, este colectivo, se llama Águilas del Desierto, ¿no? Tienen ya bastantes años con esto y su labor es rescatar a migrantes que se quedan varados en el desierto, pues, ¿no? Y, bueno, posteriormente, este, bueno, vi un documental, ¿no? Un video de lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y, bueno, es adultos mayores que se organizan, no para luchar por sus derechos, ¿no? Sino para dar la mano al hermano, pues, al compañero, ¿no? Este, muy interesante, ¿no? Este, el trabajo que hacen, ¿no? Incluso en ese video nos acompaña una periodista, creo que era española, ¿no? O latinoamericana, no recuerdo, ¿no? Y van precisamente a buscar a una persona, ¿no? Que les habían boletinado, que se reportó y sí la encuentran, pero ya la encuentran si bien vida, pues, ¿no? Y sí es una decepción enorme, pues, pero dicen, pues, es que esto pasa todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante, así como para rescatar el que los adultos mayores, ¿no? Nada más se están luchando por sus reivindicaciones propias, ¿no? Ajá. Bueno, y a partir de esto, de esta experiencia, este, yo busqué en el, en el, en el, en YouTube, ¿no? Y ahí aparece otro colectivo de mujeres, ¿no? En Veracruz, yo creo que ya han tenido información de este colectivo, se llama Las Patronas, ¿no? Ah. Son las que les dan alimento. Ah, que les daban la, ajá. A la gente que va en la bestia, ¿no? Sí, famosas mundialmente ya las patronas. Sí, y la mayoría son adultas mayores mujeres, ¿no? Pero ellas tienen más de 26 años con esta labor, pues, ¿no? Así de solidarias, de veras, es impresionante lo que, lo que hacen, pues, ¿no? Sí, insistir en esto, pues, ¿no? Es importante la participación política y social, ¿no? Porque cambia las cosas, cambia las cosas totalmente. Y cuando hablo de lo político, no me refiero exclusivamente al tema del, del poder público, al tema del voto, ¿no? Sino el, que la gente entienda, ¿no? Ajá. Y se explique por qué ocurren las cosas, ¿no? Y también entienda la necesidad de participar para transformar esos hechos, ¿no? Y, pues, todo esto que estamos hablando, la cuestión de la lucha sindical, la lucha de los adultos mayores también por, pues, por mejorar sus condiciones de vida, pues, tiene que ver con un sistema económico que está basado en esa gran diferencia, ¿no? En esas diferencias entre los que tienen mucho de todo y la gran parte, el 1%, ¿no? Es lo que se reconoce a través de estudios económicos, ¿no? Y que el 99% de la población mundial, pues, tiene que luchar por estar sobreviviendo, ¿no? Gran parte de ese 99%. Y hay un artículo el día 16, el miércoles 16, en la sección económica de la jornada. Porque incluso la migración, también de lo que hablas, ¿no? La migración es producto de esas diferencias, ¿no? Es un problema que a nivel mundial también está dando, pues, violaciones a los derechos humanos. En todos los países es en donde se presenta el fenómeno de la migración. Estaba viendo el otro día también en algún documental que Italia está utilizando Albania como centro de concentración, como dicen que en donde está llevando a los migrantes que van del norte de África hacia Italia, hacia Europa, a través del Mediterráneo, los llevan a concentrarse a Albania, un país que resultó de la balkanización de Yugoslavia, ¿no? Y que los concentran ahí, pero que los llevan a una especie como de cárcel, ¿no? Que está enrejada y que todo esto, pues, es parte de esa diferencia, ¿no? De esa consecuencia del sistema económico en el que vivimos. Y este artículo de la jornada dice que afecta a 43.6% de la población global. Este es un artículo y un dato del Banco Mundial que deben de saber algo sobre estas diferencias económicas o esta repartición de la riqueza a nivel mundial, ¿no? Dice, reducción de la pobreza mundial se desacelera hasta casi detenerse. Es decir, el combate a la pobreza, en lugar de acelerarse para que desaparezca la pobreza o se disminuya, está disminuyendo, ¿no? Muchos hablan sobre las consecuencias de la pandemia todavía. Otros hablan también de las consecuencias de la guerra, ¿no? Promovida precisamente por los dueños de los capitales en este mundo, ¿no? Entonces, pues, es de entenderse el por qué la disminución en la lucha contra la pobreza pues está disminuyendo, ¿no? Aumenta la guerra con las armas y disminuye la guerra en contra de la pobreza en este mundo, ¿no? Y dice así, si quieren comentar algo, me interrumpen, pero quisiera leer lo básico de este artículo, ¿no? Dice, y fíjense que en qué continentes, porque también es importante analizar, esto no es de ahora ni de consecuencia de la pandemia ni de la guerra, ¿no? Es consecuencia de la instauración de un sistema económico que cada vez ha manifestado más o ha ampliado más, ha ensanchado más esas diferencias, ¿no? Dice, América Latina y el África subsahariana son las regiones donde se concentran los países con los mayores niveles de desigualdad, con los más bajos ingresos y capacidad de consumo. Esta condición obstaculiza la reducción de la pobreza y la creación de prosperidad, destacó el Banco Mundial en el informe Caminos para salir de la pobreza, difundido ayer. El organismo advierte que, a escala global, la reducción de la pobreza va, entre comillas, a un ritmo lento, tanto que, entre comillas también, se podría tardar más de un siglo en eliminarla bajo los parámetros empleados en casi la mitad del planeta. Esto es un ingreso por persona de 6.85 dólares, alrededor de 135 pesos diarios. El informe ofrece la primera evaluación post-pandemia del progreso mundial hacia la erradicación de la pobreza y el impulso de la prosperidad compartida en un planeta habitable. El diagnóstico del organismo es contundente, entre comillas, dice. La reducción de la pobreza mundial se ha desacelerado hasta casi detenerse y el periodo 2030 será una década perdida. Hablando de que había por ahí un, ¿cómo se llamaba este? Se llama la Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Así es. Entonces, aquí están reconociendo que esta década va a ser perdida en el combate a la pobreza, ¿no? Dice, en la actualidad, las economías con mayor desigualdad se concentran en África Subsahariana y América Latina y el Caribe, señala el reporte. Más de 80% de las economías de América Latina y el Caribe tenían un índice de Gini superior a 40 en su encuesta de hogares más reciente. Pues, ¿qué es esto del índice de Gini? Y aquí lo explican, dice, el índice Gini que va de 0 a 100 es empleado como una referencia para medir la desigualdad de la distribución del ingreso. Cuanto más cercano a 0 hay mayor igualdad y entre más próximo a 100 refleja una distribución más desigual. México, junto con los países latinoamericanos e incluso con Estados Unidos, presenta un índice de Gini mayor a 40, al igual que los países de África Subsahariana. Qué curioso, me llama la atención, ¿no? Porque siendo la potencia mundial que es económica, militar, financieramente, resulta que la pobreza en Estados Unidos está en el mismo nivel que la de México y la del Caribe. Eso me llama la atención, no sé cómo analizarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, ese país de la abundancia y de las promesas, ¿no? De la... ¿Cómo le llaman los que aspiran? El sueño americano. El sueño americano, ¿no? Y muy recurrente en Nueva York, en las grandes ciudades de Chicago, ¿no? Donde la gente que no tiene para comer se pone ahí en la calle, ¿no? Ahí duerme en la calle, ¿no? Y son decenas de miles, ¿no? Y el país que se precia de ser, bueno, por lo menos su gobierno, ¿verdad? De ser el más poderoso desde el punto de vista económico, militar y todo este rollo, ¿no? Y ahí impera terriblemente la pobreza y la marginación social. Y este estudio, pues, es del Banco Mundial. Bueno, entonces, para aquellos que están este... De los que son críticos, pues, en este tipo de análisis, pues, es el Banco Mundial, ¿no? El dueño del billete a nivel mundial. Ajá. ¿No? Continúa con la lectura. Dice, el Banco Mundial expuso que la alta desigualdad refleja falta de oportunidades de movilidad socioeconómica, lo que obstaculiza aún más las perspectivas de reducción de la pobreza y de prosperidad a lo largo del tiempo. En cambio, planteó el organismo, la reducción de la desigualdad tiene un efecto significativo en la reducción de la pobreza. De los 68 países que presentan desigualdad en el mundo, menos de 15% estaban en un nivel bajo de desigualdad y 37% en alta. Es decir, alrededor de 1.700 millones de personas vivían en economías con alta desigualdad en 2022, año en el que había 49 economías en esta situación, que es un número menor respecto a las 66 que había en 2022. Del total de la población mundial, 22% vive en economías con alta desigualdad, un nivel que se ha mantenido aproximadamente igual en la última década y cerca del 8.5% de la población mundial vivirá en pobreza extrema en 2024. Es decir, 692 millones en todo el mundo viven con menos de 2.15 dólares por persona al día. Que ya dijimos que más o menos, pues no sé, equivaldría a menos de 100 pesos en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no sé, creo que hasta aquí este, bueno, el final del artículo. Me voy a ir a lo que, un siglo para abatir el problema es, dice la Oxfam, ¿no? La Oxfam es la organización, bueno. Es una fundación holandesa de combate a la pobreza. Oxfam. De hecho, Oxfam nos financiaba en los 80 cuando teníamos el proyecto de, ¿cómo se llamó? Educación y Desarrollo de Occidente, ¿sí te acuerdas, Carlos, va? Edoc. Edoc, sí. Oxfam. ¿Era Oxfam? Era la que financiaba. ¿No era una holandesa? Era, esa es, o la pieza, Oxfam. Sí. Y vaya que era buena lana, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque tenemos buenos salarios, prestaciones y todo, ¿no? Pero luego entra, este, ¿cómo se llama? La mujer de Fox, Marta La Piadosa. Marta Sagún. Y crea, este, una agencia internacional y los recursos. Se los jala ella. Sí, entraban a través de ella y, pues, a la vete donde estaba. Y para sus hijos. Pues sí, exactamente. Claro. Bueno, consigo, continúo con la lectura. Dice, un siglo para abatir el problema, o sea, la reducción de la pobreza, ¿no? Oxfam. Dice, erradicar la pobreza será una tarea que llevará más de un siglo debido a que la riqueza del mundo está en manos de solo 1% de la población mundial, declaró la Oxfam, respecto al reporte del Banco Mundial. Max Lawson, director de Políticas de Desigualdad de Oxfam Internacional, afirmó en un comunicado que reducir rápida y radicalmente la desigualdad en todos los países debería ser la prioridad absoluta del Banco Mundial. Es contradictorio también, ¿no? ¿Cómo se puede reducir la pobreza? Dice el Banco Mundial. Él, que él lo diga, cuando a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial establecen políticas... Y la OCDE. Y la OCDE, políticas neoliberales, donde se ha comprobado durante estos últimos casi 40 años que el sistema neoliberal produce más diferencias, ¿no? Que es una narrativa el discurso. O sea, es por un lado, con la mano derecha te chingan, y con la mano izquierda te saludan, ¿no? O al revés. Tancho al hígado. Ese es el asunto de las instituciones mundiales financieras, ¿no? La hipocresía del sistema. Para justificar, pues, ¿no? Continúa con la lectura. Dice, dado que el 1% más rico capta más riqueza que el 95% de la población. No es de extrañar que se pueda tardar más de un siglo en acabar con la pobreza. Estamos de acuerdo con el banco en que la gente de todo el mundo se enfrenta a una década perdida, que marcará a toda una generación. Pero al mismo tiempo, los más ricos están afrontando la mejor década de su historia. Y estas dos cosas están estrechamente vinculadas, agregó. Y esto me recuerda, otra vez, lo que es, en México, el sistema bancario, el sistema financiero, ¿no? ¿Por qué los bancos no se han quejado de este cambio en el sistema político? En lo que va de este sexenio y del que está iniciando, ¿no? Porque cada vez, cada año, reflejan más ganancias a través de los altos intereses que los bancos tienen en México, ¿no? Cosa que no hay en ningún otro país donde tienen sucursales estos bancos, ya sea españoles, gringos, ¿qué otros bancos hay aquí? Bueno, son los que más tienen España y Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues, esto de la disminución de la pobreza se detiene. Y según Oxfam, más de un siglo para poder intentar revertir la pobreza en el mundo, ¿no? Pero, fíjate, ese, esta idea que nos venden de que el sistema económico, ¿no? Los estados, nación, las organizaciones internacionales están en el combate a la pobreza, pues, es una falsedad, pues, ¿no? Claro. Totalmente, ¿no? Porque la pobreza es inherente al modelo de desarrollo económico, pues, ¿no? Capitalista, claro. Yo recuerdo que cuando el PAN ganó la gobernatura en el estado de Sonora, el que fue secretario de Desarrollo Social, un vato que presumía de muy académico y muy inteligente, dijo, ahora van a ver cómo el PAN va a terminar con la pobreza, ¿no? Así lo dijo, los que estábamos ahí cerca, ¿no? Pues, nomás nos reímos, pues, ¿no? Finalmente, no pudieron echar a andar ni siquiera el programa de desarrollo social, ¿no? No pudieron hacer absolutamente nada porque metieron a pura gente que había participado en su campaña, como ocurre generalmente, ¿no? Que no sabían hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Quién era el gobernador? Padrés. Padrés, ¿no? Guillermo Padrés, ¿no? Padrés. Y su secretario de Desarrollo Social, un vato, no recuerdo cómo se llama, pero así públicamente lo declaro, que vamos a terminar con la pobreza. Bueno, pues, eso es... La pobreza es inherente, ¿no? Es parte fundamental. Claro. Pero yo quisiera mencionar algo que tú señalaste, José Luis, de que generalmente hablamos de esto ocurre por... Todos estos males ocurren por el sistema económico, ¿no? Que impera. Pero, bueno, ya de mi parte yo he estado insistiendo que este modelo económico, este sistema económico es solamente uno de los componentes, ¿no? De un sistema civilizatorio global, ¿sí? En el que el capitalismo o el sistema económico es solamente esto, el sistema económico de este sistema civilizatorio, pues, ¿no? O sea, que la cosa es mucho más complicada, pues, ¿no? Este, que, bueno, no se resuelve el tema de la pobreza cambiando simplemente el modelo económico. Tiene que haber otra serie de mediaciones que en algún momento lo platicaré, ¿no? Es mucho más complejo este asunto. Incluso hemos mencionado que hay algunos autores que hablan de que existen al menos, al menos, 16 jerarquías de dominación, ¿no? O estructuras de dominación, donde está lo que Carlos ha mencionado, ¿no? Este, el... La parte del trabajo y cómo se administra en términos de este metrópoli y periferia, pues, ¿no? Cómo asignan a cada estado-nación un papel en la... en el trabajo mundial, pues, ¿no? El papel que hace la OIT, ¿no? Por ejemplo, le asignan una función a Venezuela, que él nada más va a producir petróleo y que no va a producir alimentos y este tipo de cosas, pues, ¿no? O sea, es... los dueños del capital, ¿no? Los dirigentes de este sistema civilizatorio le asignan papeles, ¿no? Otra de las jerarquías es el asunto del racismo, ¿no? De los procesos educativos, ¿no? Está muy interesante entender esto, porque nosotros, a partir de conocer cómo está conformado, podemos entonces crear, no sé, iniciativas para ir disminuyendo el poder que tienen estas jerarquías de dominación. En algún momento platicaremos más de eso. Entre ellos están los medios de comunicación. Claro que sí. La educación. La educación, sí. Bueno, desde la primaria hasta la universidad. Incluso ahora pudiéramos hablar del sistema democrático, entre comillas, ¿no? Sí, la democracia. Este sistema democrático de elecciones, ¿no? Claro. El asunto del medio ambiente también está muy interesante, porque hablan del dualismo cartesiano, ¿no? Que es un tema viejísimo, ¿no? De que este le hace... desde... ¿cómo se llamó este... Papa? No me acuerdo el nombre. ¿Paulo Cesso? No, no, no. Mucho antes, ¿no? Ah, más en delante. Que crean esta idea de la cristiandad, que es la utilización política de las creencias religiosas del cristianismo. O sea, es muy diferente el cristianismo que la cristiandad, ¿no? Y establece que este dualismo cartesiano en el que ellos son los buenos, ¿no? Y la naturaleza es la mala, ¿no? Ese dualismo cartesiano, ¿no? De tal manera que hay que... o sea, hay que destruir a la naturaleza porque es del diablo, pues, ¿no? O sea, leyendo, pues, las argumentaciones en ese sentido, resulta muy interesante. Es lo que vemos aquí, pues, recientemente, ¿no? O sea, ¿cómo, sin ninguna contemplación, acaban con bosques completos, con ríos, cuencas, ¿no? ¿Por qué? Pues, es el dualismo cartesiano, ¿no? Sí, yo creo que, indudablemente, el tema de... En el caso nuestro, del sector de las personas adultas mayores, bueno... Aquí, en este folletito que circuló en el año 2016, ¿no? De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Una... tiene treinta y tantos temas, ¿no? Relacionado con los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Y el... uno de los folletos, que es el... el número treinta y tres, sobre el proteccionismo, derechos humanos y seguridad social de los adultos mayores hacia una mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces, pero constantemente está esta parte cambiando, modificándose, a pesar de que, bueno, cuando fue ahora, en este año, el año pasado, que se firmó lo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos Laborales, que se... se ratifica, porque se firmó en 2015. Sí. Y se ratifica es cuando ya, este... El gobierno mexicano, a través del Senado, dice, Simón, sí le entramos. A lo que nos compromete... a lo que nos compromete la carta, al firmarla. Sí, 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 porque... Vinculante. Y bueno, y esta parte es una lagunota tan grandota, más grande que la de Chapala, yo creo, ¿no? De desconocimiento de derechos humanos... Claro. De los mexicanos, ¿no? 33, 34 títulos, bueno, pero ya hay un relativo avance. Y sobre todo ahora que entra esta parte de que va a haber un cambio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que está la hija de Rosario Ibarra. Sí. Y que pretende continuar al frente, ¿no? O sea, faltan muchas cosas, pero eso tiene que ver con la participación de nosotros, ¿no? Bien, por el tiempo creo que nos da tiempo nada más de leer los saludos. Bueno, vamos a ver quién no soy yo. Dicen Silvia Pérez, dice, saludos para la Marcha de los Mayores, una felicitación por el programa del día de hoy, aquí escuchándoles un saludo cordial para el programa. Gracias, Silvia. Cristina Dávalos, saludos para la Marcha de los Mayores, aquí escuchando su programa del día de hoy. Gracias. Y Pilar Dávalos, no sé si sean hermanas, pues si son hermanos, muchas gracias por estar escuchándonos y saludos para el programa de la Marcha de los Mayores, saludos por el tema que están impartiendo. Son las personas que están con nosotros y pues un comentario final. O sea, hay un libro por ahí que está circulando, que salió por ejemplo ahora en las miércoles de las mentiras, que se llama ¿Por qué son pobres los países o por qué se empobrecen los países? Y que están difundiéndolo las personas que están en contra de los gobiernos de Morena, pero yo creo que no lo leyeron, puesto que son seiscientas y tantas páginas del libro. Y yo revisando algunos resúmenes, porque me llamó la atención, este libro se publicó en 2012 y está criticando al sistema neoliberal y establece ahí la diferencia del por qué los países se empobrecen. Y es una crítica al sistema neoliberal, no es una crítica actual al sistema en México, pero lo curioso es que la gente de derecha y los compañeros que están en contra del sistema de Morena, de lo que está haciendo Morena, lo están reproduciendo como si fuera una crítica al sistema. No lo han leído, lo reproducen mecánicamente, ¿no? Sí, pues verifíquenlo, véanlo y pues nos vemos la próxima semana. Sí, pásenla bien. Y nos vamos los sabios. Gracias.